Lleva 13 años colaborando con UNICEF, por ello David Bisbal ha sido nombrado hoy Embajador Comité Español. El artista almeriense ha participado activamente en diferentes campañas e iniciativas de la organización. Por ello ha querido dar un paso más. Pude ver el trabajo de UNICEF y me di cuenta de que UNICEF puede cambiar la vida de muchos niños. Vi la escuela construida temporalmente para que los niños nunca dejaran de estudiar. En esos momentos tan difíciles y sinceramente me gustó ver la sonrisa de los niños diariamente sin que los desastres naturales, por así decirlo, le dieran tristeza. A finales del año pasado David Bisbal cedió todos los derechos de su canción Duele Demasiado, incluida en su nuevo trabajo Hijos del Mar, un tema que cuenta la historia de millones de niños que necesitan nuestra ayuda. En eso estamos, tratar de concienciar toda la injusticia que se vive en el mundo y cómo muchos de esos niños han tenido que abandonar su vivienda debido a este tipo de terribles situaciones. Con imágenes reales de esos conflictos bélicos, hemos visto a una niña prácticamente sin pierna, cómo no deja de jugar porque su ilusión y su sueño es ser profesora deportiva. David Bisbal ha recibido con orgullo el nombramiento de embajador por parte del presidente de UNICEF, Carmelo Angulo, y asegura continuará luchando para seguir concienciando al mundo que los niños necesitan la ayuda de todos.